Muy bien. Cuatro países por ahora. Quiero aclarar que la persona que puso Panamá no fui yo, porque yo no he respondido. Pero aquí tienes que contestar, ¿residencia o sentimiento? ¿Qué tienes que poner? No, residencia. Eso se tiene que aclarar, ¿sabes? Vale, voy a poner esto aquí. Vale, ya he hecho sitio en Zoom para poder tener el vídeo. Vamos a enviar el vídeo de la grabación al final. También enviaremos el PDF del superposter que tenemos para mostraros cómo vemos nosotros el desarrollo profesional en el espacio de agilidad. Vale. Muy bien, tres minutitos. ¿Cuántos somos ahora mismo? Ahora somos 18. 18. Muy bien. Lo grueso ahora irá viniendo. Muy bien, muy bien. Chile, Perú, Colombia. Venezuela. Muy bien. España. ¿Tú contestaste, Guille? Sí, he puesto sí. Sí, sí, soy yo. No sé si va a haber a alguien más aquí. Son la una a la mañana. Pero la noche es joven. Hoy en Barcelona decían que volvían a abrir las discotecas después del coronavirus. O sea que alguno debe estar aprovechando el momento. Son las 8. Es buena hora de webinar. 20 ya. Somos 20. A los que os vayáis incorporando, estamos a paso de nuevo el menti y nos gustaría que nos contestáis. O aquí arriba en el compartido tenéis también el menti.com 8723331. Ahí vais a encontrar una primera pregunta para ir rompiendo el hielo. Vale, un minuto de empezar. Perfecto, perfecto. Bien, ya hay 10 personas conectadas. Ya vemos 25 y subiendo. Así que si pueden comentar en el menti. Ahora sí, siguen agarrando fuerza. Chile en Agilidad ha crecido muchísimo en los últimos tres años. Ha habido una inversión gigante en temas de agilidad en empresas, organizaciones. Se ve un movimiento sostenible en el tiempo, porque empezó hace como 5 años, pero fue como un inicio súper, con algunas empresas súper grandes. Y después fue el movimiento de startups también hicieron que lo mejorara. Hola, gente de Estados Unidos. Hola, Eduardo. Hola, Eduardo. Buenas tardes o buenas noches. Hola, Luis. O sea, está por allí. Gabriel. Hola, David. ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola, Luises. Hola, buenas tardes a todos. Saludos. Saludos, Ulises. Un placer. No, el placer es mío que estés acá. Qué bueno. Hola, Yulisa. ¿Cómo estás? Yulisa Valdés. Bueno, yo conozco una Yulisa Valdés. No sé si es la misma, pero hay una que yo conozco. Sí, hola, Ulises. ¿Cómo estás? Es la misma persona. Qué bueno. Qué gusto saludarte. Igual. Hola, Gypsy. Hola, Evelyn. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ya estoy bien, gracias. Así es. Siempre es bienvenida. Muy bien. Gracias por tu tiempo. Hola, Alberto Valenzuela de Ciudad de México. Excelente. Hola, Agustina. Desde Chile. Desde Chile. La tierra de Johan. Vale. Los que os estéis conectando ahora, os paso el mentí. Sí, mentí.com, poniendo el código 8723331. Si sois tan amables de contestar la pregunta que estamos lanzando. Hola, Pedro. Nos gustaría saber desde dónde estáis conectados. Hola, Andrés. Melisa. Leonardo. Hola, Ricardo. Por acá dice Claudia. Saludos de Chile. Qué cool. Saludos. Muy bien. Empezaremos en breve ya. Vamos tres minutos más de cortesía y empezaremos. Hola, Eduardo. Bienvenido. La gente que es puntual también se la tiene que premiar. Ya te lo coloco. Te lo voy a colocar en el chat, Agustina. El ID es 87. Ya te lo coloco por acá. 8-7. Ay, ya está bien. 8-7. 23-33-1. Hola, Melisa. Saludos desde Perú. Excelente. Perú. ¿Qué más, pues? Argentina, Estados Unidos, España, Ciudad de México, Venezuela, Panamá, Colombia. Perú está dos veces. Has visto. Sí, somos 20. Somos 20 en Menti, pero 30 y, para ver, 34 participantes, lo cual es muy cool. Muy bien. Si damos un par de minutos más antes de empezar. Hola, Israel. Un gusto. Gracias por venir, por estar acá. Saludos para todos los que están por acá. Gracias. Muy amables. Ocho de la noche en Chile. Creo que es así. Creo. Sí, a las ocho, las ocho son... Déjame confirmar. Es así. Perfecto. Gracias, Claudia. Andrés me dice perfecto. Claro que sí. Buenas noches. Hola, Carolina. Tú estás hablando, pero no sé si estás en mute. No sé si quieres decir algo, porque yo no te escucho. Pero si quieres decir algo, bienvenida. No, estoy en mute, ¿no? Yo me quité el mute. Solamente saludarlos y agradecer anticipadamente la orientación que puedan brindar. Israel, vaya, qué nivel. O sea, ¿qué hora es en Israel? Disculpen mi ignorancia. No, gracias a ti, Claudia, por la oportunidad. De nada sirve que uno tenga ideas o lo que sea y no haya interés. Todo lo contrario. El gamepad, en este caso, sucede por el interés de ustedes. De lo contrario. Sería información que no pudiésemos aprovechar. Así que gracias a ti. Yo tengo curiosidad de saber qué hora es en Israel. Si no, bueno, le voy con Google. Porque, guau, vaya, qué cool. Hora en Israel. Sería una hora más o dos en Barcelona. A lo mejor son las 2, 3 de la mañana, ¿eh? Aquí dice las 2. Ahora son las 2 de la mañana. Las 2, ¿no? En Israel, sí. Estás compartiendo... Ajá. Johan, cuidado que estabas compartiendo el WhatsApp y nos estábamos enterando de tus bochinches. A mí me encanta. Pero yo no sé si los demás se pueden enterar de eso. Así que, cuidado. Sí, las fotos de Julio Iglesias y esas cosas. Tenemos 42 personas, Guilén, y ya son las 6 y 5 de la tarde. Ahora, Panamá, Lima, México. ¿Empezamos ya? ¿Empezamos ya? ¿O qué, Juli? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? 41 somos. Yo empezaría ya a calentar. ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Le damos... Le damos al mural. Y empezamos a mostrar... Lo que tenías... Bueno, antes de empezar con el mural, la idea es empezar a mostrar carreras, o sea, desarrollo profesional. Las ideas que llevamos en mente es mostraros un poco desde... No, la gran mayoría de cursos que damos en el SEL 311, ¿sí? La gente siempre nos pregunta qué orientación profesional pueden tener. Normalmente, con uno solo no se... No se quedan tranquilos si les gusta tanto... Desconecto. ...hacer alguno más, ¿vale? El tema está en que hemos encontrado que para el crecimiento profesional de mucha de la gente que nos contacta, estaría bien que se conocieran los primeros pasos para entrar en el mundo de la agilidad y los siguientes pasos para seguir creciendo. ¿Sí? Esa es la idea del encuentro de hoy. Ulises, ¿algo más que me haya dejado o que quieras añadir? No, pienso que es un muy buen resumen introductorio. Vale. ¿Y Johan, algo que quieras añadir? Iremos hablando los tres, más o menos. Sí, no, Johan lo tenemos. Ahora se conectará. Vale, os paso el mural para que empecemos a comentar lo que desde ayer 611 vemos como el path introductorio. Os preguntaré si estáis viendo ahora mismo el mural. Tendríais que estar viendo primeros pasos en nuevas maneras de trabajar, ¿vale? Veo pulgares hacia arriba. Os lo paso por si queréis navegar desde vuestra propia pantalla, ¿vale? De manera anónima. Ahí lo vais a tener. Para entrar en este link no os hace falta... No os hace falta... Hacer una cuenta en mural, sino que directamente podéis acceder. ¿Vale? Y ahora vamos a empezar a comentar qué significan estos logos que hemos puesto aquí y cuáles son las ideas que llevamos en mente. ¿Vale? Si no conocéis a Yale 611, Yale 611 es una empresa dedicada a nuevas maneras de trabajar, ¿vale? La misión de Yale 611 es llevar todas esas nuevas maneras de trabajar a buen puerto. Somos especialistas en agilidad de negocio, ¿vale? También tenemos un background importante en desarrollo de software. Y básicamente tenemos tres grandes patas que son la consultoría, el acompañamiento y la formación. ¿Vale? Hoy vamos a hacer hincapié en la formación. Somos especialistas en formación certificada por básicamente cuatro entes, ¿sí? Slam.org, AC Agile, Management 3.0 y el DevOps Institute. ¿Vale? Y, bueno, dicho esto y presentado todo esto que hemos comentado, vamos a empezar a analizar cómo podríamos empezar la andadura por el mundo de la agilidad. ¿Vale? ¿Qué tal, Ulises? ¿Quieres añadir algo antes de empezar a describir cursos? Sí, me parece que es importante que acá damos un paso relevante en resolver una duda que es persistente. O sea, no te miento, Gilen. Hoy he tenido, durante la tarde me han llamado dos personas, digamos, de muy buen nivel profesional y ejecutivo, que me dicen, Ulises, me están llegando información de agilidad por todos lados. ¿Por dónde inicio? O sea, y te lo estoy diciendo, no es teatro. Es en serio de gente que me está pidiendo espacios como seguros para decirme, oye, Ulises, me están volviendo loco, me están vendiendo de todo por todos lados. Y sé que tengo que hacer algo, pero no sé por dónde inicio. Entonces, bueno, este webinar afortunadamente va a buscar responder eso. De acuerdo, muy bien. Muy bien, alegado. Vale, pues para iniciar, hoy también he tenido que contestar la pregunta de ¿Por qué Sclum.org? ¿Por qué Easy Agile? ¿Por qué Management 3.0? ¿Por qué tirar por Lean Change Management? ¿O por qué confiar en el DevOps Institute? Esta respuesta viene, depende de lo que quieras empezar. Por ejemplo, si quieres empezar tu camino, por ejemplo, en el desarrollo profesional de Sclum, yo te diría que hay dos grandes entes en el mundo, que son Sclum.org y Sclum Alliance. Y básicamente, ¿por qué te describo esos docentes? Porque son los docentes que cuelgan directamente de las personas que idearon el marco de trabajo. En Sclum Alliance está Jeff Sutherland y en Sclum.org está Ken Schwaber. Desde Giles 611 nosotros confiemos en la manera de pensar de Ken Schwaber. Somos de los pocos proveedores oficiales de Sclum.org en español en el mundo. Y el primer curso que hacemos siempre hincapié para empezar el camino es este que veis ahí en medio, el Professional Sclum Foundation, que es un curso donde explicamos Sclum de cero y donde empezamos a andar en el mundo del marco de trabajo Sclum. ¿A qué se ve en esta formación? Pues se ve directamente todo el marco de trabajo desde cero y se experimenta con él. Se simulan cuatro sprints y a partir de ahí se prueba desde primerísima mano el cómo es el marco aplicado, que es lo que realmente aporta valor, que el marco de trabajo Sclum se lleve a cabo. ¿Qué más? Ulises, ¿puedes comentar el de Management 3.0, Lean Change Management? Sí, con gusto. Tal vez yo comente un poco el Lean Change Management y Johan puede, si quiere, o me complementa. O me complementa, porque yo estamos bastante acostumbrados a trabajar juntos. Mire, a mí me parece relevante que una muy buena manera también de entrar en temas de agilidad es por Lean Change Management o por Management 3.0. Pero aquí tal vez la diferencia que yo pienso radical o tal vez la propuesta de valor diferenciada de Lean Change Management es que más allá de tu rol, te va a ofrecer herramientas directas y prácticas consistentes sobre cómo propiciar el cambio. Y el cambio no tiene que ser nada más en agilidad. Por eso yo, para mí, este es uno de los principales talleres fundacionales que es relevante desde Ayay 6.11, porque te brinda herramientas para poder entender cómo propiciar un cambio. Y complementa muy bien, evidentemente, si estás en un entorno adaptativo, en un entorno donde la agilidad es de nombre, se hace o se vive, te va a brindar muchísimas prácticas, sobre todo de mindset, y de cómo operacionalizar el cambio. Si quieres, Johan, tú comentas un poquito de qué va Management 3.0, pues, entonces. Mira, lo que me pasó con Management 3.0 y lo que siento que les pasa a las personas en las organizaciones, es que cuando eres Scrum Master, eres Product Owner, o estás a cargo de una transformación, o llega un momento que a las personas, a los Scrum Master y a los líderes se les acaban las herramientas. Dice, bueno, ya hicimos retrospectiva, ya hicimos esto. Entonces, el Management 3.0 es una caja de herramientas que te ayuda a potenciar y a seguir buscando formas de mejorar los principios de la agilidad, de Scrum, lograr eso utilizando la herramienta que requiera tu organización. No es que todas sean, que las tienes que utilizar todas al mismo tiempo, pero te ayuda a identificar, oye, ¿qué hago para esta retrospectiva? ¿Cómo hago para conformar equipos que realmente sean autoorganizados? Oye, ¿cómo hago para que las personas empiecen a colaborar y a generar confianza? Entonces, el Management 3.0, como les digo, no es una bala de plata, pero te da otra cantidad de herramientas que te ayudan a generar que esos principios y valores de la agilidad empiecen a presentarse de mejor manera en los equipos, o por lo menos, si no se presentan, identificar en dónde necesitas mejorar temas de cultura, temas de delegación, cómo hacemos para que estos equipos tomen decisiones basados en qué tipo de nivel de diversidad tengo dentro de los equipos, o evaluando cuáles son las motivaciones que tienen estos equipos para llevarlos a los diferentes niveles de acompañamiento. Entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, el Scrum Master o la persona que está metida en este proceso necesita herramientas y Management 3.0 te da como un toolkix de cosas que pudieras utilizar para profundizar y mejorar hasta el escalamiento de productos, de trabajar entre varios equipos y etc. Una pregunta, Guilén, porque este es nuevo de entrada, el tema del BAF. ¿A qué va este del BAF que se está estrenando? Mira, antes de presentar el BAF, yo os quería lanzar una pregunta. ¿Por qué hay dos chapitas de Management 3.0? Sí, yo te la respondo. Antes de saltar al BAF, ahora iremos. Para una respuesta corta. Management 3.0 está en constante evolución. Es decir, algo, mira, Johan y yo ya vamos por la novena edición de Management 3.0 juntos y entre él y yo tenemos más, casi ya 30 talleres aproximadamente. Pero Energizing People es un next step. Es un next step, es un paso siguiente para todos aquellos que ya se han certificado, o que ya han vivido las experiencias, que están, que necesitan eso, que Johan he explicado muy bien. El Energizing People es una entrada súper fuerte para aquellas personas de capital humano, para aquellas personas de administración, sobre todo. No tiene un sesgo específico para un rol, pero es una extensión, porque se abordan nuevos contenidos y nuevos módulos. En el caso específico de YALC11, que lo hacemos nosotros, inclusive tenemos derivaciones. Derivaciones para desarrollo de productos, derivaciones para temas de innovación, con derivaciones, hay una versión que tenemos en Design Thinking, que es también que la hacemos con la gente de YALC11, que son nuestros aliados. O sea que allí tenemos bastante, tenemos los challenges, que son los retos, que ese es más corporativo, pero que también pudiéramos experimentar. Así que son extensiones. Ahora sí, yo quiero que, cuéntamelo del Baf. ¿Qué es eso del Baf? ¿Qué es eso? Perfecto. Te conto el Baf. El Baf, mira, es el nivel, en AC Agile hay dos grandes, cuando estamos, si cuando veáis la propuesta de valor que intenta dar AC Agile, él tiene dos grandes partes. Tiene la parte de Business Delivery y de Agile Delivery. ¿Vale? Y te lo monta como una flor. ¿Sí? Te monta el pétalo y te monta, digamos, el centro de la flor donde está el polen y los pétalos. Pues este curso es el del polen, el de la raíz de la agilidad de negocio. ¿Vale? En este curso lo que se ve son distintas maneras de abordar el cambio de mentalidad. ¿Sí? Cómo llegar a la agilidad de negocio. ¿Vale? Es un curso que está alineado, muy alineado con Management 3.0. Lo ha desarrollado Jürgen Apelo, igual que todo el currículum inicial de Management 3.0. Y a partir de ahí lo que se ve son distintos casos de negocio y se empieza a pensar, a llevar los cambios de mentalidad mucho al nivel de Startup, mucho al nivel de Lean Thinking, de Design Thinking y se alinean todos estos conceptos de innovación en general para que la gente empiece a andar desde un nivel muy básico. Esto es el primer paso para que la gente empiece a ver y empiece a notar cómo estamos yendo hacia la agilidad de negocio. Cool. Bien. Ahí solo faltaría mencionar, y lo voy a hacer rápido, porque estoy bien pending del tiempo, la entrada de DevOps está acá también. Este DevOps Foundation no está pensado, si bien es cierto que hay bastantes elementos técnicos que nosotros brindamos, que nos apoyamos los diferentes instructores, para esto tenemos laboratorios y demás cosas, es una muy buena entrada inicial para aquellas personas que se están preguntando, que quieren conocer de una manera profesional, de qué va esto de DevOps. Y nosotros tenemos la oferta inicial de entrada, que es el DevOps Foundation por DevOps Institute. Y hay otro punto, Ulises, que también en una organización, a veces las gerentes o las personas que toman decisiones no saben o no ven el valor de trabajar en equipos ágiles y el DevOps te ayuda a mostrarle un valor rápido de cómo yo hago que un desarrollo llegue a producción y por ahí puedes lograr financiamiento en el caso de que no confíen tanto, que la agilidad le vaya a resolver el problema, porque tenemos una situación que es que si yo tengo 20 años utilizando un martillo que a mí me traen una sierra, yo veo y yo veo la sierra que la sierra me puedo cortar. Entonces yo utilizo el serrucho, por darles el ejemplo mejor, yo utilizo el serrucho y yo soy experto usando el serrucho y tengo 20 años utilizando el serrucho y me traen una sierra y me da miedo porque siento que me va a generar un daño a mi proceso natural. Entonces cuando vemos un gerente, una persona que toma decisiones, que le muestran la agilidad y le empiezas a decir, no, es que vamos a hacer desarrollo de producto y vamos a hacer otro organizado, la gente se asusta. Y un elemento que disminuye el susto, el miedo a este proceso, es DevOps, porque te ayuda a mostrar resultados de cómo tú, con test unitario, con compilaciones e integración continua, mejoras el performance de un equipo de desarrollo con excelencia técnica, con automatización de test y con gestión de ambiente y empiezas a mostrar cómo esos controles que te han llevado al éxito que tiene tu organización, llevados a un flujo, logras hacer que, ah, esto ahora sí entiendo de qué va esto. Y después empiezas a mostrar los equipos funcionando, entregando valor continuamente y DevOps es un elemento bien importante que no es solo herramienta, sino es generar una cultura que las personas colaboren, trabajen de forma integrada, romper el muro de la confusión y, bueno, mil cosas más, que ayuda las prácticas de DevOps para potenciar la agilidad en una organización. Muy bien. Nos faltaría el del Lean Change Management. Yo creería que acá lo relevante, no, nosotros lo comentamos breve, Guilén, pero yo entendería que para los que nos escuchan es bastante valioso saber que todos los instructores, a pesar de que son diferentes certificaciones y tienen objetivos distintos, nosotros nos preocupamos mucho para que los contenidos sean homogéneos y respeten una línea profesional, que yo sí creo que eso es bastante valioso porque el proceso de, por ejemplo, el que tú llevaste con Strangor como trainer, el que yo puedo haber llevado con Icaya, el que Johan lleva, cada uno tenemos en nuestras diferentes ramas, es muy exigente. Y nosotros sí, algo que nos preocupamos en ILC11 es que los contenidos sean lo suficientemente actualizados, estándares con lo que pide la industria, y es que nosotros no vamos a hablar de lo que a nosotros nos provoca, sino que efectivamente, realmente nos ocupamos mucho por la calidad de esto. Y yo creería que esa es una de nuestras fortalezas, que pueden entrar, cualquiera puede entrar dependiendo del gusto y la necesidad que tiene, pero que definitivamente el, el, hola Carlos, buenas noches, qué bueno que estás acá. Definitivamente esa sería nuestra, nuestra propuesta de valor. Que van a encontrar que si tú entras al curso de DevOps, ten la certeza de que la parte de Scrum ya ha sido validada por un trainer de Strangor. O sea, no es que, aparte, más allá de los contenidos que son súper cuidados de la gente de DevOps Institute, pero que además esa parte nosotros ya la hemos validado y le hemos agregado, digamos, elementos que la puedan hacer bien competitiva. Yo creería que eso es lo más relevante de este punto. Aparte el delivery, el delivery está 100% diseñado ahora mismo para que sea remoto, para que cualquier persona pueda acceder y también está pensado para la máxima contribución y colaboración en el espacio de aprendizaje. Así es. De aquí nos faltaría mencionar, diría Link Change Management nos falta mencionar, el último que nos falta. Que los esperamos en Link Change Management que le vamos a decir, viene un taller pronto que los esperamos y si usted quiere hacer un cambio, este es el curso que tiene que tomar, este es la facilitación que tiene que tomar. Si no lo creen, pregúntele a los participantes. Es toda una experiencia, por ahí está David, no me va a dejar mentir. Él podrá decir con toda transparencia, no, no lo tomes. Oh, wow, no esperaba esto. Tú tuviste a David Consyns, tú, no hemos, esto no es preparado. Tú diles lo que tú quieres. Yo puedo confirmar lo que acabas de decir, Ulises. Fue una gran experiencia y haciendo hincapié en la pasión y la enseñanza que ustedes proporcionan. Eso está totalmente comprobado. Creo que alguien más se ha desmuteado, ¿puede ser? Para añadir algo. ¿O he sido yo? No. No, yo lo que les quería decir a los participantes es que además todos ustedes son profesionales con experiencia y que han estado en la trinchera como quien dice y han vivido los problemas y nadie mejor que ustedes para poder transmitir qué es lo que pasa cuando uno aplica un marco o con las distintas cuestiones que se puede llegar a encontrar, ya sea con equipos de Scrum, con Desarrollo Management 3.0, con DevOps, con Lynch & Management o con todo lo que ustedes han manifestado. Así que, y eso no es menor porque un libro lo cuenta cualquiera. Ahora la experiencia la tiene uno. Tenemos a Carlos que levantó la mano. Delante, Carlos. Bueno, buenas noches. Disculpen la demora. Quería hacerle unas consultas. Una vez yo estuve conversando con una persona que me hablaba del tema de agilidad y acá yo quisiera que ustedes lo validen mi pregunta. Me decían, el tema de la agilidad es un tema de moda y que va a durar máximo tres años, ¿no? ¿Y por qué me decía esto? En caso de Perú, esta persona ha tenido contacto con varios CEOs, directores, etcétera, y le decía, o sea, se habían dado cuenta de estos empresarios o dueños CEOs de que el tema de la agilidad no se estaba aplicando bien. O sea, no encontraban los resultados que ellos esperaban. Y en este feedback con ellos le decía, pero, o sea, para mí, que estos gerentes CEOs de repente tienen mentalidad cerrada, no están actualizados y digamos, no han puesto de su parte para ver la agilidad como un maestro que es, ¿no? Entonces, bueno, él me decía, sí, es un tema, es otra de las tantas variables, ¿no? Entonces, este, yo en mis lecturas he visto que el tema de agilidad para que sea una empresa finalmente ágil, esto hay que comenzarlo con el cambio de cultura, ¿no? Entonces, yo quisiera saber ustedes con su experiencia qué opinan, ¿no? O sea, cómo podemos, este, cómo podemos aprender, cómo, qué podría responder usted. Gracias. Muy buena pregunta. ¿Empiezo yo, chicos? ¿Le doy la respuesta? Empieza tú, porque la primera letra es la G. José Guillén, pues, G va antes que U. Yo te doy la visión europea del tema. Yo esta pregunta llevo, pues más de 10 años que la agilidad está muerta, la agilidad se va a ir, la agilidad, ponle el adjetivo que quieras después, ¿vale? Pero yo aún tengo variamente, desde los últimos, te diría, pues, 10 años no, pero 5 años, gente que quiere entrar en el mundo de la agilidad porque le aporta valor. O sea, son dos cosas para mí que se contradicen, ¿no? Si alguien me dice que está muerta y el otro me dice que le está aportando valor, que está consiguiendo tener delivery con este cambio de mentalidad, esta colaboración, esta nueva manera de trabajar, son, pues, dos mundos que se chocan. Bajo mi punto de vista, depende quién te va a tener un discurso de ese estilo, porque a lo mejor ha tenido una mala experiencia, que hay muchas malas experiencias por ahí, ¿vale? y luego te vas a encontrar gente que ya ha nacido desde ese mindset y son muchísimo más rápidos. Si os fijáis, por ejemplo, las grandes empresas que están haciendo estas disrupciones de mercado e innovaciones muy grandes, es que ya no te dicen que hacen agilidad, es que ya forma parte de su manera de funcionar, de su manera de trabajar. Es que ni se lo plantean. Para ellos, trabajar en Scrum es su día a día. Para ellos, hacer ciertas actividades de Management 3.0 es su día a día y a partir de ahí van creciendo. O sea, yo sí que me he encontrado muchas veces esta afirmación y también muchas veces me encuentro que la gente te dice que hace agilidad cuando realmente no acaba de ver lo que es dar ese salto a la agilidad profesional, ¿no? Ese salto al profesionalismo que es un punto que yo creo que también a mucha empresa le falta y por eso entran en este caparazón de protección de decir que realmente esto no nos funciona. ¿Vale? Y una pregunta que yo siempre lanzo es lo que estás haciendo ahora, ¿realmente te funciona? ¿No tendrías que cambiar algún punto? ¿No tendrías que empezar a ser un pelín innovador para intentar crecer, para intentar llevar tu negocio, tu producto, tu cadena de valor un poco más allá? Es un poco también una reflexión que os dejo aquí para que podáis tirar adelante de lo que estamos hablando aquí. No sé, Ulises, Johan, he dicho algo muy grande, algo sin sentido. Gracias, Carlos, a ti. Yo quisiera complementar un poco el tema es que lo bueno de que está pasando ahora es que los casos de éxito ya no son casos solamente de Google, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, que lo hicieron con agilidad, ¿no? Entonces, eso lo ves como lejano. Ahora ya tenemos casos locales. Está una aplicación en Perú que se llama Yape, donde tú puedes hacer transacciones y transferencias y se hizo todo un proceso de inmersión y análisis del cliente donde se dieron cuenta que había una necesidad puntual para hacer transferencias y se creó una aplicación. En Chile existe una aplicación igual virtual que se llama Match, que ahora generó un mercado gigante de aplicaciones con tarjetas virtuales. Todos los bancos en Chile están haciendo migración de su sistema a ser bancos digitales. El Banco Itaú está haciendo una migración hacia el banco digital. En Brasil, Nubank hizo un banco sin, 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 ¿cómo se llama? Sin sucursales y está haciendo temblar el negocio. ¿Me explico? En Chile nació Corner Shop y Corner Shop nació digital y después fue comprada por Uber Eats y ahora es un gigante que quiere consolidar todo lo que es el mundo como una super app de delivery y servicios y estas aplicaciones y estos servicios de delivery y entrega no tienen sino solamente mundo digital. Y así te puedo contar en ejemplos en Chile, en Colombia, los bancos en Colombia están en un proceso grande de transformación porque saben que si no se adaptan el impacto que les puede generar que una, 50 personas se reúnan y hagan una página que empiecen a ofrecer servicios y empiecen a entregar créditos y empiecen a hacer escorca de forma más rápida que lo que lo hace un banco es lo que muestra el valor y la diferenciación y que sucede también que como lo mismo que el mismo ejemplo que decía antes tenemos el serrucho viene la sierra la sierra yo no la sé manejar yo sigo haciendo mis muebles con el serrucho y como no sé manejar la sierra a veces tampoco sé seleccionar a la persona que va a manejar esa sierra entonces contratamos una persona sin mucha experiencia o no sabemos cuáles son las certificaciones que son las adecuadas o qué tipo de experiencia debe tener esta persona para hacer que los equipos sean organizados y entreguen valor y la profundidad a nivel de producto que hay que hacer porque son muchas áreas de especialización no es solamente agilidad y scrum por eso que nosotros estamos armando esta propuesta así como integral porque tienes que conocer muy bien temas de producto y de negocio tienes que conocer temas de agilidad tienes que conocer temas de personas para mantenerlas motivadas tienes que hacer cómo este cambio se hace de forma evolutiva qué herramientas o prácticas de desarrollo o prácticas técnicas de ingeniería tengo que incluir en mi equipo y cuando tienes esa visión holística dices ahora sí por aquí voy a empezar y tengo que empezar de a poco no puedo decir no cuánto es el nivel de agilidad de mi organización ah bueno tengo 60 células ágiles funcionando cuánto entregan de valor bueno eso ahorita no lo estamos midiendo estamos trabajando en aumentar la velocidad y con respuestas como esas te das cuenta de que están enfocando sus esfuerzos en otros temas no es un tema de valor sino es un tema de hacer lo que hizo el de al lado contrato a las tres personas que me hablan mejor del tema y después empiezo a tener estas pérdidas porque agilidad también puede generarte unas pérdidas gigantes porque requiere foco 12 13 personas metidas en un solo producto que antes yo supuestamente era mucho más productivo porque las tenía en cuatro proyectos al mismo tiempo que iban rodando de forma en paralela y ahora soy menos productivo porque tengo que darle foco a una sola cosa entonces son muchas razones yo creo que me extendí mucho en la pregunta pero la respuesta estamos acostumbrados es que no estamos un chingados al siguiente punto y un saludo gigante a Roberto que está por allí buen apetito Roberto muy apreciado a mí bueno ya que has empezado a hablar de producto el tema favorito nos da nos da pie hablarte de la parte de producto que te ofrece Sclan.org centrada en el 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 que toma ese esa responsabilidad de negocio y aquí tenemos dos niveles el nivel inicial que sería el PSPO empezar desde product owners que quieren empezar su andadura y se quieren formar en ese desarrollo de producto ágil y luego product owners que quieren dar el salto a más allá que sería el advance sería el nivel dos de esta formación ¿vale? ya os digo esta formación habla de desarrollo de producto específico en el marco de trabajo Scram ¿vale? por Scram.org hay otra que es cómo aterrizamos el mundo de la experiencia de usuario cuando queramos empezar a trabajar con el marco de trabajo Scram que es este que veis aquí el PSU ¿sí? el de trabajar unido con el marco de trabajo Scram y esos profesionales de UX cómo su esfuerzo cómo su manera de funcionar cómo su manera de entender el desarrollo de producto encaja en el marco de trabajo es el secreto mejor guardado del curso de Scram no yo lo recomiendo a tope yo creería que acá bastaría solo agregar el tema de Jail Explorer Gillen y Johan y todos los que están acá porque que es lo que yo veo muchas veces y cualquiera de los que ha estado acá con nosotros no me va a dejar mentir siempre se habla de experimentación pero muchas veces la gente no entiende muy bien ajá pero cómo hago un experimento ajá qué debo considerar y cuál es la perspectiva y cómo me afecta y lo puedo mapear y lo puedo bueno eso se responde en Jail Explorer inclusive tiene un componente de entrada ya al tema de coaching porque si un product owner debería también con ser elementos de coaching y de desarrollo porque hay mucho de tema humano entonces definitivamente complementa pero cualquier los talleres de product owner son muy intensos los de Scram son realmente muy intensos pero súper recomendados pero aquel que de verdad está involucrado en desarrollo de productos desde inclusive desde la idea hasta el prototipado y todo yo le recomendaría el PCU porque es uno de los mejores secretos guardados de Scram en temas de formación y un elemento súper importante Ulises es el tema de que te enseña abordar el desarrollo de un producto a través de métricas que te muestren en el verdadero valor de tu producto y a balancear las diferentes tipos de métricas esas métricas que te hablan de mi valor presente de mi producto más mi valor o el valor que yo tengo o la diferencia que tengo yo para alcanzar a mi competencia o creo que lo hemos se ha congelado oye pero porque no lo muté ¿por qué haces eso? no, no, no esto se ha quedado se ha quedado se ha quedado tómale las fotos que va a quedar de mini ay no ha llegado a tiempo a punto todo quedó perfecto Johan estamos totalmente de acuerdo perfecto tu producto disculpa que se me cayó el internet y los indicadores que te ayudan a mover tu producto basado en un plan estratégico entonces allí tú mes a mes cada trimestre cada cuárter puedes ver los resultados incrementales que hace la agilidad entonces es súper importante que en un product owner no lo dejes solo haciendo historias de usuarios o escribiendo cosas porque lo vas a perder y no va a poder amplificar la vista que tiene que tiene que tener con los stakeholders y con los equipos y etc total totalmente de acuerdo muy bien siguiente punto queremos añadir algo más aquí chicos Ulises alguna pregunta de la audiencia sobre el tema de innovación del producto yo tengo el chat acá abierto para quien quiera escribir también estoy súper pendiente del chat y la experiencia de usuario que es algo también súper complejo que es un elemento ahora diferenciador de productos y servicios entonces también tienes que hablar desde la experiencia de usuario de hacer experimentos ebitesting magodeos una cantidad de técnicas y prácticas que te ayudan a gastar menos en el proceso de desarrollo entonces todo lo que tú te ahorras con todo lo que aprendes en UX y en experimentación temprana validando con una cantidad de usuarios específicos probando con unos clientes especiales para ver el engagement que tiene un producto eso es un ahorro gigante de plata porque no tienes que desarrollarlo o sea lo puedes validar con 200 usuarios puedes lanzar experimentos pequeños para un solo un solo flujo o con algunas personas puedes hacer y todo eso te va a dar mucha información para que tu producto cuando salga producción sale más robusto entonces es como increíble lo que puedes lograr cuando Miguel está haciendo una pregunta súper valiosa que dice además de las certificaciones de Scrum.org que requieren el assessment el resto de certificaciones como se logran por ejemplo las de DevOps se toma un assessment también Miguel se toma un assessment las de Link Chain Management nosotros potenciamos a los participantes a que desarrollen contenido e inclusive que implementen y lo van compartiendo desde la comunidad interna que tenemos hasta desde las mismas prácticas en el caso de Management 3.0 también se toma se obtiene la certificación por la participación y la ejecución de las diferentes actividades no sé si quieres complementar aquí a alguien nos falta Guillen o Johan si de IC Agile cómo se saca el assessment de las de IC Agile es un assessment diseñado por nosotros aprobado por IC Agile o sea por los expertos y el board de IC Agile y está alineado con el con el está alineado con los Learning Objectives con los objetivos de aprendizaje que nos impone IC Agile pero son ejercicios que se hacen durante el assessment hay durante el curso perdón Guillen te preguntan que cuándo es el BAF vamos a hablar de fechas al final vamos a ir poniendo fechas de cada uno juntos hay un BAF en octubre hay un BAF luego ponte las fechas en concreto y el sitio donde podéis encontrar todas las fechas de todo lo que estamos hablando el pase para Carlos Collao muchas gracias Ulises usted siempre es tan amable me encanta esto es un ejercicio una consulta la verdad que yo tengo bastante curiosidad a esta gran el IC Agile conozco algunas personas de repente conocen a Pia ahorita se me dio su nombre pero ella es europea también sí exactamente ella es una evangelizadora bastante fuerte de este tema y la pregunta es acá acá el tema de Agile o esta certificadora está orientado más que todo para ver cosas de negocio llevar la agilidad a grandes empresas si es así confirmen o corríjanme por favor y en todo caso ¿cuáles serían los primeros pasos para entrar en ese mundo? porque acá no tiene nada que ver con Scrum ¿no? no me gustaría que compartan un poco de ello por favor gracias mira te voy a llevar lo mejor es que lo veas en la propia web de IC Agile para que veas los dos pétalos que os estaba yo comentando tienes aquí el Business Agility y el Agile Delivery para que te hagas una idea de los dos mundos estos son los pétalos que os comentaba ¿vale? un poquito tarde discúlpenme gracias la pregunta es súper valiosa la pregunta es súper valiosa la mayoría mucha gente no lo conoce agrega muchísimo valor esto que veis aquí es la propuesta formativa de Agile Delivery ¿sí? pues te habla desde gestión de producto cómo hacemos el delivery cómo hacemos el Agile Coaching ingeniería ágil el testeo en un entorno ágil y cómo hacemos DevOps ¿vale? nuestra oferta que ahora va a llegar nosotros tenemos este track el de Agile Coaching es donde hemos querido tirar inicialmente y es donde estamos ofreciendo la propuesta de capacitación ahora ahora lo mostraremos y por otro lado el Buff que es lo que estaba comentando la gente es lo que decía yo del pétalo el Buff es este de aquí abajo por eso os decía el polen o sea es la raíz de los pétalos ¿sí? es de donde salen Ulises ha hablado del Lean Change Management y ahora hablaremos de este curso el Coaching Agile Transitions que está en la parte de Enterprise Coaching ¿vale? que esto ya es llevar a nivel organizativo cómo hacemos la transformación ¿vale? luego tienes el de liderazgo ágil que también vamos a hablar ahora de cómo qué propuesta del liderazgo y de líderes ágiles llevamos nosotros ¿vale? y luego tenemos la parte que esto ya te diría más que es operativa operativa ágil ¿sí? de agilidad recursos humanos en marketing en finanzas ¿sí? organizaciones adaptativas que eso también es una parte en la que tenemos propuesta nosotros no en todos o sea todos los cursos que ves aquí no tenemos aún una cosa que seguro que vamos a trabajar en el futuro pero ahora mismo hemos empezado pequeño para ver dónde nos lleva un poco a nosotros también pero ahí sí lo que tiene en mente es este digamos esta capacitación global de lo que es la agilidad en estos dos puntos en agilidad de negocio y en el delivery y son agnósticos de framework aquí no os van a explicar ni Scrum aquí no os van a explicar Kanban sino que os van a explicar digamos mucho mindset y mucho desarrollo de la agilidad de verdad que me quedo sorprendido es todo un learning path tengo otra consulta por ejemplo una persona que tenga se haya certificado en uno de estos pétalos como tú lo describes este Guillermo 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 este esta persona con esta certificación ¿dónde entraría en un proyecto de en un proyecto ágil llevando el marco de trabajo Scrum por ejemplo ¿dónde ese rol que te da o la certificadora ICI ¿dónde pondrías a esta persona con esta formación con con esta de repente inicialmente este más que todo tiene la experiencia académica por lo que ha aprendido pero no tiene la experiencia en la cancha como decimos habló de mí ¿cómo lo ubicarías en un proyecto ágil pero manejándose Scrum por ejemplo o en el desarrollo de un MVP por ejemplo ¿no? Esto depende depende del primero de la que hayas tomado y depende de el ¿cómo decírtelo? depende de de la organización en sí por ejemplo una persona que haya hecho el coaching Agile Transitions con nosotros esa es una persona que es un líder del cambio la puedes encajar a nivel equipo lo podrías encajar a nivel multiquipo lo podrías encajar a nivel liderazgo por ejemplo una persona que haya tomado con nosotros la propuesta que llevamos de agilidad de recursos humanos pues desde el departamento desde donde se orquestra el liderazgo de capital humano esa persona entra en el mindset ¿sí? con el mindset de la agilidad allí y la propuesta que llevamos de el Agile Coaching pues este es todoterreno este desde nivel equipo a nivel multiequipo a nivel producto a nivel liderazgo del cambio organizativo lo podrías encontrar a distintos niveles si me permites ampliar un poquito adelante oye Carlos hoy estás on fire mira Carlos yo te voy a decir algo nosotros o por lo menos la propuesta de Agile C11 y tú me corriges Guilén nosotros formamos son capacidades capabilities ¿qué significa esto Carlos? que no es un tema de rol el rol que a ti te toque que dependerá mucho del organigrama de la empresa y dependerá mucho de lo que de lo que te exija lo que es el entorno en el que tú estás operando pero conocer de agilidad de negocio conocer cómo operar en un entorno empírico saber cómo entregar en ciclos cortos va a marcar tu diferencia y ese a eso es donde nosotros nos movemos más un tema de mindset valores y conducta fíjate lo relevante que pregunta por acá para ir respondiendo a Agustina Agustina dice oye este enfoque parece estar dado para profesionales que tienen cierta trayectoria no necesariamente es así Agustina lo que pasa que nuestra propuesta buscamos que sea de mucho peso o sea nosotros no buscamos llenar un espacio por llenar con un curso cualquiera realmente nosotros está pensado y tratamos a nuestros participantes como ciudadanos de primera categoría y lo que te hemos mostrado formalmente hablando Agustina es el TIR 1 o sea acá todo lo que estamos hablando son puertas de entrada a la agilidad que estamos manejando desde ahí al CIO no está restringido a que tengas o no determinadas competencias si no las tienes las vas a desarrollar y en el proceso de desarrollo nosotros te vamos a acompañar muchas de las personas que participan en nuestros talleres hay unos que se desarrollan unos productos unas cosas extraordinarias otros están en su camino pero de verdad que eso depende de cada quien así que no te sientas si sientes que como que mucho es una consecuencia porque de verdad que nosotros nos ocupamos mucho o buscamos que haya muchísima calidad más que cantidad y un comentario a Carlos que sé que te interesa porque las preguntas han sido muy buenas ni te imaginas Carlos el proceso de acreditación el tema lleva meses y dale y dale y dale y eso es garantía de lo que estamos buscando fíjense que Carlos comenta gracias por compartir los conocimientos podría acceder a la grabación quiero compartirlo en mi trabajo claro Carlos por supuesto que puedes compartir en tu trabajo yo también Ulises me asumo la causa de mi tocayo venga claro el video lo pasamos a todos a todo el mundo tengo otra consulta muchachos permítame en todo caso suponiendo asumamos que yo tengo espíritu de emprendedor quisiera crear una startup ya más o menos tengo definido una idea de toda esta receta que ustedes comparten cuál debería tomar cuál debería escoger para construir para construir mi startup ¿no? por una startup de tipo educativo ¿cuál recomendarían ustedes? o se los planteo así si ustedes quieren crear una startup ¿qué ingredientes tomarían para construirlo? por lo menos para hacer mi MVP que eso lo estoy aprendiendo en el camino y bueno gracias ¿contesto yo Ulises? contesta tú para ver quiero saber qué le vas a decir por eso yo le voy a decir el PSU este que ves aquí el PSU es el mejor con diferencia y el BAF yo te diría el de Business Agility para que si ya estás pensando en hacer una startup y tienes una idea ahora estás en el mundo idea y ahora tienes que pasar en el mundo entrega de valor y experimentación el PSU te va a ayudar a eso 100% y el BAF también lo que pasa que el PSU a mí particularmente me gusta más porque te lo encaja en una manera de trabajar que se llama Lean UX que es lo que te desarrolla y te lo desarrolla con un caso de uso en el cual tú puedes construir ahí encima permita perdone que les interrumpa y acá acá entra en cuál de estos tres ingredientes de innovación de producto entraría por ejemplo el concepto de Lean de Eric Ries Lean Startup por ejemplo esos conceptos o Lean Inception Lean Running ¿dónde podrían encajar o no son necesarios? no sé qué opinan eso te la respondo yo hasta yo puedo respondértela PSPO PSU Agile Explorer Words of Foundation Management 3.0 y BAF porque el MVP es un concepto ya que es necesario para todo entrepreneur y lo vas a tocar de una u otra manera todo esto todo el póster de innovación de producto va en lo que acabas de describir en cualquiera de las ramas lo vas a encontrar son seis son seis son seis ingredientes que veo en la pantalla y me imagino que hay todo un leer limpada ahí ¿no? también es una gran inversión sí, claro sí, es una inversión yo para Startup el PSU insisto sí pero te he cortado Johan miren chicos vamos a avanzar porque ya son las 6 y 50 no, pero dile dile a Johan que quería añadir una cosa lo que sí quisiera comentar es que también es tumbar el mito de que el único curso que necesitas para iniciar es el de Scrum Master ¿no? entonces la gente piensa que hace el curso de Scrum Master y ya tiene todo y es necesario ir renovando ese conocimiento porque el curso de Scrum Master es súper bueno y te da una visión de cómo hacer desarrollo empírico de productos cómo utilizar los eventos cómo utilizar los artefactos pero requieres un poquito más para profundizar lo puedes hacer empíricamente también con la experiencia recibiendo procesos y dándote cuenta que lo hicieron mal pero también lo puedes hacer experimentando ¿verdad? con estas certificaciones o con algunas de estas certificaciones para poderle más ingredientes a tu proceso de transformación y entonces después viene un proceso de que tú utilizas a las comunidades de práctica que tienes dentro de la organización para potenciar ese conocimiento colectivo entonces ahí Lynch & Management te da herramientas para que tú potencies el conocimiento colectivo pero Management 3.0 te da herramientas para potenciar al equipo y te da herramientas para ver esa cultura que está generando retrasos en el proceso de transformación y la puedas identificar y decir mira la ADN de esta organización impide que esto suceda de esta manera pero me explico necesito cosas para los equipos necesito práctica necesito métrica eso como una visión holística que hay personas que creen que solo necesitan la certificación de Scrum Master para poder ingresar a un trabajo como Scrum Master y bueno si lo piden como base y también hay mucho desconocimiento en los que contratan y cuando contratan ven que tienen la certificación le hacen dos preguntas y la persona ingresa y al final no ha tenido ninguna experiencia llevando productos sabes es un trello muy bueno muy bueno el comentario muy bueno el comentario y voy a responder algo que por acá pregunta José Gregorio José Gregorio dice hola a todos ¿habría algún diagrama modo de roadmap que muestre las competencias adquiridas según se complete cada certificación? oye José te lo voy a responder con total transparencia hemos tenido esa discusión varios entrenadores estamos todavía en esa lucha porque hay unos que dicen que tenemos que hacer un roadmap otros no estamos tan seguros porque sentimos que es muy prescriptiva muy prescriptivo pero toma en cuenta que todo lo que indique dos se sugiere que hayas hecho el uno o sea no hay no hay una como tal no hay una restricción pero si vas a entrar al PCPO advanced deberías haber tomado el PCPO más no es restrictivo porque ninguno de los cursos está restringido a algo no es prescriptivo que es un ABC sin embargo hay dominios donde tú puedes ir investigando y apoyándote con nosotros en lo que es crecer vale tenemos una pregunta de Evelyn tengo Evelyn que ha levantado la mano antes Carlos luego tú de acuerdo venga Evelyn adelante cuando quieras aportar o no sé si está vale perdido le he bajado la mano no sé si quiere añadir algo Evelyn o la ha levantado por error fue por error disculpen ah fue un error vale vale pues Carlos adelante sí quería consultarles lo siguiente ¿cuánto puedo decir yo por ejemplo que soy IAL esa es mi primera pregunta dos pregunto este dos asumiendo que yo ya tengo mi mi primer cartón de Scrum Master de ORG vale y no tengo trabajo ¿qué recomendarían para ganar esa experiencia en la cancha ¿no? por el tema del COVID muchos nos ha impactado esta situación esa es mi segunda pregunta y la tercera ¿ustedes tienen algún rango por ejemplo en Europa bueno no sé las realidades son diferentes respecto a a LATAM el tema salarial ¿cuánto más o menos en qué rango ¿cuánto debe ganar una persona que recién comienza como Scrum Master o como IAL Coach en fin en estos roles principalmente Scrum más o menos ¿cuánto consideran que debería ganar una persona que le ha costado certificarse que le ha costado pestañas ahora investigar practicar prueba y error ¿no? entonces todo ese learning ese journey a eso voy un poco más o menos ¿cómo ven ustedes eso? ¿cómo consideran cómo se le debe cómo se le debe recoger cómo debe ser remuner a esa persona? Ricardo yo creo que son muchas preguntas y temas de tiempo yo creería que podemos hacer una sesión aparte con usted y la grabamos la compartimos porque las preguntas son muy buenas pero nos puede llevar acá ¿tú crees que yo tengo familia? yo tengo una esposa y me tengo que entender entonces cada país tiene algunas empresas que hacen estudios de mercado de los valores de la de la de los de los cargos y ahora desde hace tres años para acá todos hablan del Scrum Master Product Owner los desarrolladores Agile DevOps y te muestran ese comparativo empresas como Show Me The Money tú te buscas en página de internet Show Me The Money escoges tu país descargas solo das tu correo y descargas allí la información de que es un estudio anual que se hace porque depende de cada país te muestra eso y el otro es que mostrando valor y generando resultados si tú estás haciendo un proyecto tradicional y empiezas a experimentar con prácticas ágiles para lograr que la organización muestre el objetivo o la forma de esto o los resultados que puedes obtener es una manera pero puede ser otra manera es que te contraten y tu experiencia pasada no es que se pierde y la botas a la basura tu experiencia pasada sirve porque tú has logrado cosas has hecho cosas lo que tienes que mezclarlo con estas prácticas para poder darle el sentido que te ayuda a entregar valor en ciclos cortos trabajar empíricamente y hacer que un equipo se motive para trabajar de forma autorganizada eso con eso cierro os acabo de compartir yo normalmente cada año miro a esa consultora de Geis no sé si suena en Europa es muy fuerte es una consultora de estas de Recruiting siempre colga la guía salarial para que te hagas una idea más o menos de cómo está evolucionando yo siempre acostumbro a mirar Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca Valencia que son más o menos las que geográficamente tengo más cercanas para ver cómo va el mercado y ahí os podéis hacer una idea no sé cómo el mercado habrá afectado a este punto en concreto pero el sector IT en Barcelona ya estaba muy acostumbrado a ser global y a trabajar en todo el mundo o sea yo creo que evidentemente tendrá afectación en muchos puntos pero yo creo que el sector IT se va a aguantar bastante bien el golpe del COVID ¿vale? por aquí nos preguntan me interesa la pregunta 2 de Carlos ahora yo ahora mismo me he perdido con la pregunta 2 de Carlos no me acuerdo cuál es disculpadme la primera pregunta fue ¿cuándo puedo decir que soy ayer? uy esto nos da para 6 horas o más nos da para un evento entero la segunda creo que era más corta la segunda era ¿cómo empiezo a andar cuando soy Scrum Master y soy PSM1 ¿era esta? no la pregunta era bueno ¿cómo conseguía experiencia? ¿cómo conseguía experiencia? y no encuentro trabajo como Scrum Master la respuesta rápida lo cual no tienes que estar de acuerdo conmigo es a través de voluntariado una muy buena forma es generando colaboración con comunidades etcétera etcétera y en Perú hay cualquier cantidad de tribus y de grupos en los que pudieses tomar expertise en las comunidades también hay muchas charlas así como esta que estamos haciendo a través de varias comunidades que publicaron y estas charlas es para eso también ¿no? para transferir conocimiento para dar como aclarar un poco las ideas y después bueno con eso buscas la primera referencia y hasta haces networking también en estas comunidades ¿no? para conocer personas han tenido varios amigos que empezaron por las comunidades y ahora están dirigiendo las comunidades hace dos años atrás estaban asistiendo y asistían a todos los eventos y veían a esta persona todos los días ¿y por qué vienes a todos los eventos? oye porque quiero aprender rápido esto y después terminó siendo uno de los dirigentes de la comunidad más grande que tiene Chile que se llama Chile A entonces y después terminó colaborando y está participando también en un podcast y después resultado de esto después de que tenía tantos años de experiencia como project manager muy tradicional ahora está trabajando en una de las empresas top de agilidad en Chile pero es una empresa top de agilidad del mundo entonces es un proceso que solo tú lo puedes construir y eres responsable tú de hacerlo y buscar la manera de hacerlo más rápido más lento depende de ti y visión de acuerdo ¿adelantamos? ¿acernamos este punto? vale aquí nos queremos centrar en la excelencia técnica ¿vale? el primer curso el de Sclam Developer este es un curso de Sclam muy pensado para equipos de desarrollo de productos software ¿vale? es una formación donde ponemos el mundo Sclam juntamente con el desarrollo de productos software y aquí hacemos el match de los dos mundos como un equipo que hace Sclam integra testea despliega ¿vale? alineado 100% con el Sclam profesional que estamos mostrando en Sclam.org el de DevOps Institute tú dices este es tuyo sí acá es un taller que está pensado a través de cualquier cantidad de laboratorios y ejercicios para entender qué va esto de Continuous Deployment cómo proporciono desarrollo una arquitectura que permita de alguna manera hacer entrega continua es una formación muy orientada al desarrollo de soluciones está cualquier persona bien sea muy técnica o no tanto la puede disfrutar porque en los casos de trabajo permite que tomen diferentes roles y se complementa muy bien independientemente de lo que estés haciendo en el tipo de industria en el que estés participando y el PSK el PSK es unir dos mundos es unir el mundo de Kanban con el mundo de Sclam profesional este está centrado al mundo de la entrega de valor desde el flujo sí aquí ponemos métricas para que la gente vea también cómo evoluciona su flujo y cómo evoluciona su su trabajo desde el mundo más de Kanban no es específicamente de un equipo que desarrolle productos software puede desarrollar cualquier tipo de producto y estamos pensando en esa selección técnica siempre pensando en el delivery en conseguir llevar productos que sean productivos y que estén en explotación sí algo más Ulises algo más Johan de esta parte el PSK hay que vivirlo hay que vivirlo vaya cosa ojo que no es Kanban de la Lean Kanban University tener cuidado con eso es otro estilo el PSK te da asteroides al Scrum entonces le da una vista del flujo y de la mejora de este flujo viendo las restricciones analizando porque ya llega un momento que ya tú hiciste Scrum ya tienes tus tableros definidos y dices ¿qué hago ahora adicional para mejorar el equipo? y sientes que no consigues cómo mejorar el equipo con Scrum con Kanban empiezas a conseguir una cantidad de cosas que te ayuda a identificar cómo mejoras ese equipo controlando el working progress implementando prácticas con el Scrum developer prácticas de ingeniería de trabajo en painting de aprobación de pull request o sea estos tres cursos se complementan entre ellos porque un equipo de desarrollo que no tenga excelencia técnica va a tener una deuda técnica infinita entonces estos productos te enseñan a generar una deuda técnica consciente es decir si tú tienes un proceso de compilación de tu continuous integration y compilas todos los días tu código te estás dando cuenta todos los errores que cometes cada vez que subes código y eso enseña al equipo a que aumente su capacidad técnica y lo que te cuento un ejemplo que me pasó con un equipo técnico los equipos empezaron a competir por el nivel de test unitario entonces primero uno llevaron 80 después otros llegaron 85 después estaban compitiendo entre 95 y 99% de test unitario los 3 4 equipos que estaban relacionados con un producto entonces ese tipo de cosas puede suceder y se convierte en una cosa muy buena que equipos empiecen a competir por mejorar la excelencia técnica yo implementé este patrón de diseño que optimizó el proceso de compilación o yo implementé esta funcionalidad que hace que es más rápida la transacción etcétera 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 entonces es muy bueno cómo complementa lo que es tu camino agilidad con estos tres o con alguno de estos tres de acuerdo muy bien seguimos avanzando yo creo que este está muy centrado a eso a excelencia técnica muy pensado a equipos de desarrollo software y equipos con Kanban uno que Ulises seguro que le va a gustar un montón que es el de transformar la organización sobre todo el CAT ¿no? el primero sí claro el coaching allá el transition es como el PSU es uno de los secretos mejor guardados también mucha gente no conoce nosotros tenemos que hacer mucha evangelización con este taller porque es una muy buena entrada para saber cómo implementar cambios a nivel empresarial o sea toda aquella persona que de alguna manera sirve de consultor directo a una junta directiva o está al lado de un vicepresidente cómo le hables qué le dices cómo vender la agilidad sin necesariamente hablar de la agilidad eso es Agile Transition eso es Agile Transition y inclusive se vincula muy bien con el de Process Owner que es cómo involucras ahora a la operación o sea cómo haces que la operativa que usualmente estaba apartada entre dentro de un proceso de transformación allí esas dos capacitaciones la cubren de una manera bien interesante por otro lado también tenemos ya dos de escalado que serían el de Scale Professional Scrum que es cómo escalamos Scrum en una organización ¿vale? y luego ya tenemos escalado yo te diría me atrevería a decirte escalado industrial que es el de SAFE ¿sí? cómo llevamos a escalar pues toda una organización grande a la agilidad escalada serían estos dos grandes que el PSK ya lo acabamos de mencionar y aquí tenemos uno que asoma que es el de Agile Leadership que este hablaremos en el siguiente en el siguiente punto ¿algo añadir en agilidad escalada Ulises, Johan? bueno que a veces también como lo dije al principio empiezan a medir la agilidad por la cantidad de equipos ágiles que tiene y no empiezan a entender o empiezan a crear islas entre los mismos equipos que no hablan y empiezan y necesitas para que la agilidad funcione a nivel organizacional tú tienes que hacer de que todos estos equipos funcionen de forma colaborativa o sea como funcionó Netflix o como funciona Spotify si ven el famoso video de Spotify no es que lo copien pero el modelo Spotify te enseña como una organización enfocada en un objetivo de hacer software para reproducción de música a escala en diferentes tipos de aplicaciones y servicios logran fusionarse y trabajar como si fueran una fábrica de software libre donde los equipos empiezan a colaborar y a compartir pull request y a generar interfaces de desarrollo etcétera y cosas que hace que la integración o la implementación de muchos equipos ágiles sea menos compleja y difícil y no genere silos en esas organizaciones hay cuando porque también algunos dicen bueno implemente las tribus y dentro de las tribus también generan silos entonces no se alinean las tribus y entonces tenemos cinco equipos en una tribu que no le hablan a los otros cinco equipos de la otra tribu y eso entonces esos son antipatrones de la agilidad que la idea es que ellos entiendan todos que es el mismo objetivo estamos moviendo el mismo indicador el mismo KR el mismo plan estratégico y con eso nos alineamos todos a entregar en cada sprint un valor y una cosa que me encanta del PCM es una cosa que no tienen ninguno de los otros escalados es el Nexus Integration Team que es un team responsable de que el producto se integre y resuelve el problema que se lo dejan a la colaboración y a veces no funciona así que ese es el CPS si es muy bien por curiosidad ¿por qué no involucra Scrum a professionalization leadership? ¿cómo se le involucra? no, no lo involucra no lo explica o sea no se habla porque básicamente se busca al líder al líder que está entre el mundo empírico el mundo de Scrum y el mundo tradicional de liderazgo tradicional ¿y por qué no involucra? porque está pensando que una organización es más grande es más grande que solo tener mesas y equipos de Scrum y a partir de ahí hace una visión más global de lo que sería el liderazgo ágil y ahora que me haces esta pregunta me da cancha a irme al Vox 5 que este es uno que a mí me gusta muchísimo que es el del liderazgo ágil ahora que estaba hablando del liderazgo ágil estaba hablando de Professionals de Leadership es un curso que lleva a eso ¿sí? te encasilla en la persona que está entre el mundo ágil ¿sí? el mundo de los elfos las hadas los unicornios todo ese mundo y el mundo tradicional el liderazgo tradicional y te enfoca a qué mindset tienes que tener para ser la persona que estás en el medio del campo de batalla con los de liderazgo tradicional y con los de el desarrollo ágil ese es ese curso y va de eso ¿vale? ¿te ha gustado Ulises? la gente no se lo imagina así pero eso sí mi curso favorito de todos de todos el que yo más disfruto es el pal bueno tú lo sabes de varias personas se lo he dicho si algún día se ve muchas cosas a mí me encanta es mi curso de todos es el favorito y también el favorito es el de voz líder de voz líder es un muy un muy buen taller de verdad ¿qué tiene este taller? ¿qué te da este taller? es porque es la visión de voz instituto de lo que se necesita del líder que tiene que implementar los stream values o sea las cadenas de valor y te exige tener que recorrer muchas prácticas en simultáneo o sea te enseña cómo conectas con ITIL cómo conectas con Six Sigma cómo conectas con LINK cómo conectas con Scrum y no emite juicio entonces es un curso que es muy agnóstico pero que exige mucha gestión de cambio de hecho es natural bueno tú lo sabes o sea la parte de voz líder y LINK en la parte de Agile Explore está conectadísimas por unos canvas de hecho en el curso se trabaja sobre canvas de LINK entonces es un muy buen curso poco poco digamos popular para lo muy bueno que es de acuerdo aquí como veis también hay uno nuevo que es el ACC es el de Agile Coaching aquí estamos pensando en el liderazgo ágil desde el rol del Agile Coach profesional ¿vale? y aquí tratamos pues este es el segundo nivel del pétalo que hemos visto antes de Agile Coaching de ICI Agile ¿vale? muy bien ¿algo más añadir aquí en liderazgo ágil Ulises Johan algo que queráis añadir? sí bueno que es un proceso también de transición ¿no? los líderes igual necesitan antes de la agilidad y ahora necesitas motivar a las personas necesitas hacerlo alinearse a un objetivo entonces esto lo que te da son como algunas otras más herramientas como como por lo menos nosotros en el Energize People incluimos un tema un módulo de OKR para que la gente entienda un poco más cómo hace alinear esta organización que trabaje de forma organizada también hablamos un poquito del tema de las motivaciones y qué tipo de decisiones se deben delegar entonces no solamente a nivel del delegation board sino qué tipo de formas vamos a tomar decisiones tomamos las las decisiones de forma unánime tomamos las decisiones de forma democrática es decir que decide la mayoría tomamos las decisiones donde una persona toma la decisión y y todos esos esos sabores ninguno es bueno ni malo simplemente es el que te funcione para resolver el problema que tú tengas que en tu organización en tu equipo ¿no? entonces es una que es muy potente no es totalmente cierto y el de coaching y te cuento ya es una locura de bootcamp de cantidad de trabajo que hay que hacer se disfruta muchísimo muy bien vamos a la parte de capital humano ¿sí? la parte de desarrollo del capital humano específico profesionalidad en el capital humano yo te hemos puesto una pregunta sí, claro antes de que pases a capital humano yo estaba con una duda en la anterior ¿no? en el box 5 de hecho estaba esperando este cápite para para preguntarte porque digamos es me queda claro que el curso de leadership essentials como ustedes acaban de explicar es más que todo una visión macro para para aquellas personas que están llevando pues un liderazgo profesional en una empresa digamos a nivel yo supongo de gestión de equipos ¿no? ¿es correcto esto o me estoy equivocando? bueno la gestión de equipos de productos serían los dos mundos de productos ya mi pregunta iba más más que todo por lo siguiente o sea ¿qué pasa en el caso de que por ejemplo en mi caso yo tengo experiencia obviamente vengo de la línea rascada definitivamente sin embargo ya tengo experiencia en algún punto este ágil por este incorporación así decirlo de estas tendencias en el mercado ¿no? sin embargo no tengo ninguna certificación ¿qué sería lo más recomendable? obviamente yo no me veo como rol en una cédula de Agile haciendo un Scrum Master o haciendo un Product Owner ¿no? pero tampoco o sea estoy hablando de que quería una cédula o un gerente de proyectos digamos a un nivel hablando del Cascada ¿no? un gerente de proyectos que tiene varios grupos debajo de liderando y esos grupos algunos han empezado a adoptar Agiles y otra parte ha quedado como Cascada entonces en este mundo el PAL que ustedes tienen ahí sería el más correcto para certificarse o sería mejor empezar por un Foundation y agarrar un Scrum Master para entender conceptos y luego pasar al PAL ¿qué recomiendas? Si buscas liderazgo y tú estás pensando ser el líder del cambio que esto es importante sería el Professional Agile Leadership si tú solo estás buscando conocimiento en agilidad y tener el Mindset y empezar a operar con el Mindset te iba a recomendar el Business Agility Fundations y del Inchange Management no sé cuál de los dos si la JL Explorer o el Explorer estaría más alineado con lo que comenté el Transition porque ella está operando a nivel de programa a portafolio o sea lo estoy entendiendo que claro son peras con manzanas pero si hiciéramos una equivalencia organizacional ella lo que está diciendo y por favor me corriges claro es que tengo equipos que están en esta velocidad y tengo equipos que están operando en este otro Mindset ¿cómo me manejo? eso es Transition o sea ¿cómo haces transiciones de uno a otro que con el PAL iría muy bien y con el CAD también podría seguir muy bien también el PAL y el BAF me dices Guillem y Ulises me dices cuál el CAD el que está al lado de estas las paredes que estás viendo esta que estás viendo en pantalla y la que estás sería cualquiera de estas o en conjunto podríamos decirlo así ¿cuál es la más recomendable para iniciar? yo hasta te diría el CAD a lo mejor más que el PAL porque el PAL es muy muy centrado en manera de pensar Westland.org y a lo mejor estaría bien aterrizar conceptos del Inchange Management y de Transición antes y irnos al CAD ok 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 te agradezco gracias por la pregunta bueno yo con Carlos quedaremos un día Ulises y haremos un webinar Johan Ulises Guillem y Carlos y daremos pie a todas las preguntas que está trayendo así rápida pregunta en un live y dice oye también ¿no es normal? sí 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 porque ya nos da para un open space solo Carlos es por sí mismo ¿vale? un analista de sistemas de funcional podría ser un buen Product Owner yo te diría que sí siempre que empiece a conectar el mindset y haga ese salto sería yo de hecho son siempre los roles que pienso y que recomiendo cuando estoy hablando de Product Owner siempre y un complemento recordemos que estos son roles no son cargos entonces nosotros nos enfocamos en el tema de ¿cuál? yo puedo tener un cargo en la organización no sé de gerente y y y voy a conformar un equipo de innovación y y y armamos un equipo de innovación donde el gerente termina siendo el Scrum Master el el Product Owner termina siendo el otro gerente de producto ¿me explico? este tema no es de cargo es lo que se necesita para resolver el problema que tiene la organización que es adaptarse a la velocidad que lo están haciendo los otros los otros ya lo hicieron entonces la organización tiene una amenaza oye pero ¿cómo yo no puedo? no es que voy a agarrar de la noche a la mañana y lo vuelvo a repetir 60 equipos ágiles sino no necesito crear el mindset crear que los equipos entonces yo o sea a mí me dicen mira que vamos a conformar un equipo mi rol de Scrum Master no me quita mi cargo de gerente de desarrollo mi rol de Scrum Master en un equipo de Nexus Integration Team no me cambia ¿verdad? el cargo y la plata que yo me gano en en mi en mi por mi rol entonces que en algún momento me toca colaborar en en un incidente por ejemplo de TI que estábamos estamos teniendo un incidente para resolver el problema lo tenemos que hacer porque tenemos que fomentar que los equipos en el proceso se quiten los cargos y empiecen a trabajar en su rol en el rol que le corresponde para que le ayude a la organización a cumplir el objetivo entonces esa es como una visión también que que podiéramos tratar de fomentar y lo fomentamos nosotros también en los cursos que damos para que entiendan que no es solamente el tema del cargo de la de la posición que no te quita nada hacer una dinámica de una retrospectiva para entender qué está pasando con el equipo ¿no? Muy bien muchas gracias Johan vamos a cerrar la parte de liderazgo y luego empezaremos la parte de capital humano lo que comentábamos un buen curso para un equipo de capital humano es el Fundations explicarles qué es Sclam y cómo aterrizar en la mentalidad de esta nueva manera de trabajar y luego tenemos dos el de Agile for Human Resources oficial de Easy Agile que este lo lidera Ulises conjuntamente con el de Agility y en HR también Sí aquí aquí lo que buscamos es compartir las diferentes experiencias de cómo cómo insertar cómo el área de capital humano puede insertar el mindset de los diferentes valores y prácticas que se necesitan desde la perspectiva de la agilidad y hablamos y conversamos desarrollamos montones de cosas de selección cómo el proceso de selección cómo es experiencia empleado empleado cómo hacer el proceso de onboarding prácticas y recomendaciones para desarrollar cultura asociada a la agilidad cuál es el rol de capital humano qué se espera de capital humano en torno del manejo de los equipos y en cada una de las diferentes bien sea que estás entrando entrando por management 3.0 que estés entrando por ICAE cada una tiene contenidos de los más interesantes que dan respuesta a muchas de las dudas que es salarios bonificaciones desarrollo de objetivos cómo se estructura el capital humano y qué cosas puede utilizarse en esta área de tanta relevancia para la organización otro puntito que quería comentar de nuestros workshops de management 3.0 es que ningún workshop es igual todos los workshops los vamos cambiando y evolucionando basado en nuestra experiencia conocimientos insight que recibimos del grupo anterior y los que hacen el curso con nosotros tienen acceso a mira yo quiero ver cómo era que ustedes hacían el movie motivator escalado para 500 personas ah bueno entra a esta clase te damos acceso a que tú puedes ingresar a las clases que quieras y también tienes otro beneficio que pudiera ser coach dentro del proceso es decir si a ti te interesa colaborar compartir información o contar tu experiencia o escuchar la experiencia de otros tú puedes después que tomas el curso con nosotros sumarte a los cursos que quieras porque nosotros observamos que la colaboración y mientras más insight tenemos más o mejora mucho más el nivel del curso entonces eso es un valor que Ulises y yo hemos agregado y tenemos una comunidad de práctica que genera entonces ese engagement donde se ofrecen el trabajo donde las personas comentan cómo lo hicieron donde alguien ofrece una práctica y otra persona la modifica y esa modificación entonces nosotros la incluimos en nuestro curso para el próximo grupo etcétera etcétera práctica que no alcanzan a darlas en todos los cursos y nosotros por eso vamos rotando y vamos incluyendo algunas que otras para mejorar y para que la gente también aprenda de otros temas muy bien este lo daríamos por cerrado también capital humano vamos al de líderes del cambio este es contundente este tiene desarrollo de dos grandes roles el rol del agile coach y el rol del exclam master la rama de arriba el ATF y el ACC son dos cursos este es el track entero de agile coaching de IC Agile el agile team facilitation un paquete centrado en la facilitación de eventos ágiles todo tipo de ceremonias ¿vale? y sobre todo pensar qué es la facilitación y el de coaching aquí tenemos el desarrollo del agile coach profesional ¿sí? en todos los distintos puntos del marco de competencias de Lisa Atkins ¿vale? desde mentoring a coaching a listening a todas estas a business delivery eso es lo que trata esta parte y el PSM1 y el PSM2 están centrados en desarrollar el rol del exclam master per se ¿sí? el punto inicial para desarrollar ese rol es el PSM1 este es el curso que todo el mundo asume que es como el curso inicial para entrar en el mundo de la agilidad y luego para slam masters que ya lleven experiencia tenemos el adelantado el PSM2 este ya es para slam masters que quieren dar ese pasito más arriba en su carrera de profesionalización para llevar a cabo este desarrollo el PSM2 está diseñado por dos personas que son los liberators no sé si los habéis oído hablar son las dos personas que iniciaron el curso ¿vale? y está basado en su método de aprendizaje y de enseñanza ¿vale? es un curso sin powerpoint completamente facilitado ya sea en presencial o ya sea en online no sé si me dejó algo Ulises Johan de esta parte de líderes del cambio no es pura pura potencia es demasiado es que esta es muy heavy esta es de las más fuertes que tenemos de todas claro fíjate que en la parte de allá del explorer parte de lo que no se ve en el in-chain lo que se ve acá es el ecosistema de cambio que es como diseñas utilizando las diferentes fuerzas de cambio para llevar adelante una transformación a gran escala a gran escala empresarial y muchos componentes de coaching que también se desarrollan con la parte de calle para que os hagáis un poco la idea de los tiempos el pétalo de abajo digamos PCM PCM2 serían cuatro días de ocho horas el de arriba son cinco días de ocho horas ¿vale? que a veces lo repartimos en online pues son medios días o tres horas al día o algo así depende mucho de cómo los estructuramos pero dejadme claro que este es el inicio del camino ¿sí? el inicio del camino para ser un líder de cambio ¿vale? es poner la primera pierna en el sitio para construir ¿vale? aquí esto digamos son los fundamentos para que vosotros empecéis a ser pues eso agile coach profesionales y profesionales club masters esa es la idea que hay aquí exactamente y no sé si este lo damos por cerrado ya el de líderes del cambio y vamos al último que es una apuesta que llevamos que es el de colaboración remota ¿vale? en tiempos de COVID las nuevas maneras de trabajar han cambiado ¿vale? y han cambiado para todos y nosotros por lo menos yo personalmente y supongo que Johan y Ulises también están muy alineados yo creo que la vieja normalidad no va a volver nos vamos a adaptar a algo híbrido pero el trabajo remoto está para quedarse luego como está para quedarse y nosotros somos una empresa de nuevas maneras de trabajar tenemos dos propuestas cuando hablamos de trabajo remoto tenemos el remote agility framework ¿sí? donde aquí estamos hablando de un una ¿cómo decirlo? un marco de trabajo totalmente diseñado para equipos distribuidos remotos 100% ¿vale? no se concibe presencialidad en toda esta manera de entregar valor y luego tenemos la de los collaboration superpowers que está alineada con las ideas de pensar de management less.0 que también va a este punto de colaboración remota ¿sí? no sé si queréis añadir sobre todo en el collaboration superpowers yo estoy más metido en el de remote agility framework no allí vamos allí es la locura con estructuras liberadoras y muchísimo trabajo empírico y experimental mira John y yo en eso si hay una cosa en la cual él y yo estamos realmente locos ¿cómo facilitar sesiones virtuales? y realmente lo que tenemos pensado es una experiencia digital bien empírica donde sean los participantes los protagonistas mucho utilización de estructuras liberadoras art of hosting dos y tres aplicaciones tenemos el diseño está pensado para seis en total pero algo que realmente pueda potenciar el diseño y la concreción así que va a ser una experiencia bastante interesante que además bueno y los que algunos han tomado talleres con nosotros saben que es nuestro día a día o sea de alguna u otra manera no es que lo estamos aprendiendo sino que ahora estamos formalizando cómo qué es lo que nosotros hacemos dentro de nuestros talleres y desde nuestro trabajo porque tú que estás en Barcelona yo estoy en Panamá yo hasta en Chile Martín está en Buenos Aires o sea todos estamos totalmente distribuidos trabajamos así entonces yo creo que acá nos vamos a divertir muchísimo esta formación está pensada también para pasarla bien porque ya hemos rodado bastante como lo anterior ya hemos dado bastante pelota oye tiene que haber un curso más relax oye algo más más de de inspiración eso es lo que estamos pensando acá en Superpowers totalmente muy bien bueno hemos llegado ya al final ahora si queréis podríamos abrir un turno de preguntas ¿vale? ¿podría realizarse otra charla de estas? pues yo creo que sí ¿sabes qué podría ser la próxima? la de roadmap y las competencias sí sacamos el roadmap lo sabemos sacarlo pero vamos a publicarlo yo no quería sí yo haría un póster o algo de roadmap con distintos un póster tipo software tipo como el de como el de la empresa esta exacto sí ah mira ahora que sacan el tema precios y fechas os paso la oferta la oferta actual que tenemos de cursos y fechas a lo mejor va a anclar alguno más a lo mejor sé que hay algunos lo paso en el chat ¿vale? esto es lo que tenemos ahora mismo ¿qué se está viniendo fuerte? el de Shift Top este ya lo tenemos a topes está viniendo lo que ves de Shift Top Business Agility es el BAF ¿vale? este se está viniendo a 21 de octubre este ATF lo tenemos lleno ya este no se puede ya o sea ahora los primeros que tenemos a un cupo 21 de octubre 24 de octubre ¿vale? ¿el bootcamp? el bootcamp que empieza el 9 el bootcamp es la suma del de Agile Team Facilitation y el de Coaching son los dos ah Ulises tiene un Lean Change Management si quieres el Lean no lo tengo aquí pero ahora ahora lo pondré también un Lean Change Management para allá si la semana que viene iniciamos el martes ajá si aún le queda algún cupo el de la Agile Transitions para 14 de noviembre yo tengo otro del este creo que lo voy a mover pero está pensado un PAL para noviembre otro de nuestra master el de novena edición ¿cuándo es? ¿cuándo lo tienes? la novena edición empieza lo voy a pasar el link para que todos lo tengan pásalo pásalo yo ahora voy buscando el link os he pasado el link aquí para que veáis que son los cursos que hemos visto voy a buscar el de Lean Change Management de Ulises para que lo tengáis oye gracias Roberto esa era la idea la idea es que son como bloques del ego que no están no están no te encuadramos en algo específico pero sí sobre el outcome o sea estamos tratando de apuntar a los outcome y lo captaste perfecto gracias buenísimo son capacidades transversales total gracias a usted muy bueno muy bueno la verdad que sí os paso el del Lean Change Management de te dejo compartir pantalla si quieres Johan adelante acabo de pasar el del Lean Change Management de Ulises en el chat o si os interesa hay un elemento que quería compartir que para mí también es súper importante que tu pack de carrera lo armas tú tú decides qué cosas quieres hacer por qué cosas quieres profundizar qué problemas tienes tú en tu organización y qué cosas pueden ayudarte mejor a resolver el la situación que tienes ¿no? nosotros o sea yo tengo yo tengo mi experiencia personal yo tengo ya más de tres o cuatro años que no he parado de hacer certificaciones porque me gusta porque lo disfruto porque siento que aprendo que este con un conocimiento que me agrega valor y que suma a lo que yo estoy haciendo actualmente y gracias a eso me tocó un reto de tener que armar un equipo rápidamente en pandemia desde mayo hasta ahora para construir un producto de innovación y gracias a esa herramienta yo pude asumir ese rol y empezar a hacer cosas con un equipo remoto con gente en Argentina con gente en Chile con gente de diferentes países todo remoto y no nos conocíamos ninguno nos conocimos conocíamos como dos o tres personas de vista ¿me explico? porque colaboramos y sabíamos que estábamos y estas tres personas en cuatro meses teníamos que llevar un producto a producción hicimos experimentos en tres meses en producción que nos convirtió en un equipo de productos entonces ese es el tipo de experiencia que nosotros nos gusta compartir en nuestros cursos esas cosas que como nosotros logramos hacer eso mostrarlo y generar ese impacto en la disculpe que les mandé el que no era ese impacto en esa organización que está haciendo una transformación digital que la hizo dos veces o sea la organización hizo una transformación digital dos veces es decir agarró y dijo yo tengo este dinero y voy a retransformar lo que ya hice y ahorita lo pueden ver en producción que es la página que cambió toda su figura ahorita pueden verlo en los dos si entran desde un país la vieja en la vieja forma y si entras desde otro país ves la otra entonces esas son como que las cosas que nosotros compartimos y damos en nuestro curso ahí están las dos ediciones la novena y la décima una versión que la pueden hacer entre semanas ¿verdad? y una versión que la pueden hacer los sábados con tres sábados de cuatro horas entonces si ustedes dicen bueno hay personas que me dicen oye que estoy muy cansado que es muy difícil yo conectarme en la noche bueno tenemos una versión que la haces entre sábados y si no después de la noche nosotros nos conectamos a las siete de Chile a veces la pasamos a las ocho de Chile para las personas que están en otros lugares como Perú Colombia Panamá y hacemos allí una conexión de dos horas y media de tres horas para tratar de darlo en cuatro sesiones entonces ahí están las dos versiones de los cursos de Management 3.0 que tenemos planificado la novena y la décima edición y bueno y nada estamos a su orden y aparte también que lo que quería comentar es que tenemos también si ustedes dicen mire yo tengo cuatro personas abremos un curso para cuatro o cinco personas en mi empresa queremos un curso o necesitamos que ustedes den una presentación explicando esto quizás de forma más reducida para mi gerente ustedes nos dicen nos llaman nos contactan con nuestras redes sociales y nosotros vamos y le hacemos la presentación y la propuesta si de hecho de hecho rápido les comento que todas estas personas que están en este webinar nosotros estamos desde hay el C11 pensando un servicio experimental de mentoring y de coaching en termos de desarrollo profesional y de acompañamiento encantado les podemos compartir después Gilen el calendar para que las personas se registren y no tenemos inconveniente 30 40 45 minutos Gilen lo que hemos hablado del servicio inicial de acompañamiento y de mentoring y de coaching estas las 35 ahorita serían 32 personas si desean una algo mucho más privado mucho más íntimo o conversar o revisar cualquier tema relacionado a desarrollo profesional o de reto perfectamente nosotros lo estamos considerando lo estamos considerando porque mucha gente desde nuestros cursos nos pide espacio nos escriben y a veces nos da a mí me da mucha desepena porque no respondo a la velocidad que yo quisiera pero es por un tema de ocupaciones pero si es lo que hemos estado hablando si compartimos un calendar y dejamos un espacio y allí la gente autoorganiza los reserva y tal mira nosotros estamos súper súper abiertos a ello porque primero nos gusta y segundo creemos que podemos colaborar yo sí creería Gilen tú me confirmas al menos con este primer grupo nosotros podemos en el espacio le compartirles y le enviamos luego si alguno quiere agendar y aclarar alguna duda desde la visión como nosotros lo interpretamos de hecho ahora os voy a os voy a pasar a un link inicial de ya queréis agendar 60 minutos hay 30 minutos vale ahí tenéis ya algunas disponibilidades por si queréis ya tener esa sesión privada con nosotros vale me gustaría añadir antes de este ejercicio que el pago tenemos opciones de pago fraccionados pago por plazos vale por si por si os va mejor pagar así vale ya está en principio ya lo tendríamos cualquier cosa hay que decirlo pueden pagar en plazo claro de manera fiable desde todo el mundo y pronto bitcoin pero pronto bitcoin porque no queremos yo un bitcoin aún tengo por ahí que en mis tiempos pasados ese es lo que se va a tratar se para la próxima vale pues le damos ya paso a johan para cierre Ulises y yo y estamos también haciendo promociones en redes sociales entonces ustedes por asistir a este curso ya tienen un descuento para cursos de management entonces por nosotros cero de nosotros de linches management me explico y alguna siempre traten de preguntar y de validar porque podemos conversar y resolver y ayudarlos para colaborar si tienen algún tema mira yo quiero subir una clase solamente para ver cómo es el curso puede subirse a la clase inicial y no pasa nada entonces recuerden que la idea es que nosotros transferir conocimiento aprender y bueno y nos vamos potenciando entre todos para lograr eso pues cambiar ese ese proceso y yo de verdad que Ulises es una persona súper colaboradora y yo me potencio cuando él hace cosas así no a esta persona la vamos a ayudar y le vamos a a dejar que ingrese a dos o tres clases y y vamos y lo hacemos y no tenemos ningún problema e ingresen su feedback que se llevan de esta sesión y muchísimas gracias por haberse quedado y habernos escuchado por tanto tiempo queremos que no sea solamente un tema de ventas sino un tema de que ustedes se lleven como un valor de lo que nosotros hacemos así que gracias de verdad y bueno seguimos hablando vamos a procesar el vídeo y os enviamos el póster de de los puntos vale los ocho puntos de de los distintos de la ruta profesional que estamos pensando nosotros y también nos daremos el vídeo pasa que el vídeo va a tardar en procesarse son casi dos horas de vídeo vale no lo vamos a editar va a estar tal cual ha salido del webinar en un futuro si lo editaremos por bloques para que la gente que le interese pues un bloque dentro del desarrollo profesional pues que lo lo gestione desde allí gracias Sergio fierita muy bien en el contrario Sergio nuestro aliado natural amigo pana ya del sur guile y argentina anga grande bueno él puede contar cómo 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 llegó a nosotros al curso preguntando y sí total total yo llegué preguntando me invitaron a a subirme va yo me subí cuando la verdad cuando vi que estaba en pleno curso me bajé porque me dio pena porque dije pues si yo no pagué qué hago acá y después le escribí a Johan y le dije yo no no pero no hay problema subí y bueno y ahí pues fue justo cuando empezaba la pandemia y ahora el otro el otro management 3.0 que que digamos la la versión que hoy uno tiene que lograr presentando trabajos entonces pero bueno pero no pero una experiencia súper rica y bueno y aparte he ganado dos grandes amigos así que nada eso es más importante que todo lo que uno pueda generar y bueno y nada y mañana el del hincha y management lo tiene que explota el web winner se lo tiene explotando Ulises su super emprendimiento hombre está formando que más cuestion ustedes que son mis amigos los tres están ahí ahí claro así se disfruta claro pero total y ahí hacemos juntamos 6-11 con eso y bueno que vuele todo por el aire no es que acá en Argentina claro hay que buscar alternativas porque nada viste la cosa está diferente entonces yo los escuchaba y y acá hay mucho para hacer pero hay que buscarle vueltas porque está está bravo Johan y yo venimos del futuro Camilo del futuro dice no sé 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 lo estamos como perdiendo si agarramos la historia ahora tranquilo Sergio te queremos igual gracias por estar acá y por el apoyo y todo no al contrario un placer un placer bueno yo los saludo mañana mañana nos vemos abrazo grande abrazo chau Guillén un abrazo grande para vos también esto te te tienen durmiendo te tienen durmiendo la madrugada siempre por preguillén nos dejan dormir ahora ahora bueno no si duermo poco yo yo ya duermo poco de por sí chau chau Johan un abrazo grande para todos chau chau cuídense muchas gracias estimados buenas noches un abrazo un abrazo hermano cuídate cuídate chau Johan hablamos ahí hablamos gracias nos vemos vale voy a a empezar a procesar el pdf vale ahí está enviado muy bien si hay alguien que quiera alguna pregunta o algo tengo dudas si se hizo un cambiamento al estilo un corte cambiándose de cámara en su mira 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 a ver a ver está cambiando la cámara a ver que te pongo en el spotlight espérate spotlight for everyone ok cambio oye vale que buen esfuerzo esto venga el de roadmap es bueno lo que pasa que el de roadmap y las competencias ahí hay trabajo yo tengo vamos a ver hay las competencias de Scrum Org podríamos partir de ahí y luego eso expandirlo a las que tenemos ahora es lo que he pensado yo así rápido si tiene sentido dejándolo como vértebra como que y lo que hacemos son addons esas otras sí tomarlo así solo decido a preguntar lo mismo que preguntó Carlos sí y tenemos que quedar con Carlos para hacer un webinar con Carlos y ya yo pienso que tenemos que hacer no me gustó mucho lo del live porque a veces se da son más conversaciones ya no esta es la segunda vez que nos pasa viste que se dan son full conversaciones que se dan